Música Me gustaría que en todo momento nos digáis para ir donde más os interese, porque bueno se trata de eso. También os mandé, pero no sé si lo tiene todo el mundo, la planificación de las visitas, y también se puede modificar. Nosotros nos hemos visto también muy sujetos a los horarios de los dos días. Por ejemplo, el viernes, hoy, es el día que viene la profesora de la edición. Entonces hay muchas clases de valores éticos, de visión de un mes clave, de una mejor parte de visitar. Luego tenemos a los segundos, que es uno de los cursos que está muy bien para ver cómo trabajamos, porque el segundo ya no es primero, sino que ya tienen una dinámica cogida y tal. Y los segundos se van a esquiar, o sea, que tampoco tenemos los cursos de segundo hoy. Entonces bueno, pues ahí hemos ido un poco ajustando, por eso hay más o más observación el jueves. Y hay más. Pues nada, yo creo que esto ya lo comentaste tú, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la presentación aquí ya fue como un minuto o dos. Porque, claro, tenéramos mucha gente y yo ya no me acuerdo de lo que dije, pero sé que fue una cosa... Entonces, no sé. Sí, nosotros ponemos siempre primero esta diapositiva cuando contamos el centro, porque nos parece importante a la hora de diseñar un proyecto educativo y de ver cómo se va a trabajar, tener claro la meta. Y parece una tontería, porque parece una tontería, pero muchas veces uno está metido en una dinámica y tu pierde de vista esto. Entonces, eso que parece una cosa evidente, pues no es tan... no resulta tan evidente. Porque, claro, cuando lo estábamos escribiendo, pues planteamos que nosotros queríamos que todo el alumnado en secundaria terminara la secundaria, y que tenía que ser así, porque la secundaria es la enseñanza obligatoria, y todo el mundo tiene que concluirla para luego hacer lo que ve o hacer lo que sea, ¿no? Pues tuvimos una cierta resistencia, porque esa fue la primera batalla que tuvimos, porque nos encontramos con que el profesorado tenía como completamente asumido, y que era imposible, y que había, recuerdo concretamente un compañero que dijo, bueno, eso no puede ser, porque ya se sabe que siempre hay un 20 o un 25% de alumnos que no terminan, ¿no? No, pero ¿por qué? O sea, lo que queremos es que no hay... Eso es donde está escrito que tiene que haber obligatoriamente un porcentaje de alumnos que no son capaces de terminar, en una enseñanza en que la propia norma dice que hay que adaptarla a la adaptación de cada alumno. Entonces conseguimos poner en el proyecto educativo que nuestra meta era que todo el mundo tuviera terminada. Luego ya la meta se consigue, o no se consigue, ¿no? Es decir, como objetivo, que tenía que ser este. Y luego, anteponer la formación de los cedadanos, pues que ver con el sentido que está ahí escrito a otras cosas, ¿no? Pues a que sea cosas por terminar los currículos o... No, yo un poco, yo creo que los centros educativos, los institutos, pues el objetivo general se diluye y en realidad yo que soy profesor de matemáticas, lo que pretendo es que los niños aprendan a hacer ecuaciones, a asomar los polinomios y a hacer la geometría. Y ese es mi objetivo, y no tengo otro. El de lengua, que los niños sepan, a hacer las oraciones, y cada uno tiene sus pequeños objetivos y ahí vamos, ¿no? Y, claro, perdemos de vista la globalidad, ¿no? La formación integral. Exactamente, que está por encima. Y además así lo dice la norma, porque la norma en secundaria pone todo el énfasis en las competencias. Entonces, antes que aprender todo eso está el desarrollo de las competencias, que son algo mucho más global y que tiene mucho más que ver con que la gente sea crítica, con que tengas un bagaje científico general, con que tengas afición a leer, yo que sé. Entonces, fijaros, hay un libro que yo no estoy leyendo al que lo recomiendo muchísimo, que es el libro de Emilio Lledo sobre la educación, que ha publicado ahora, que se llama sobre la educación, algo así, ¿no? Y, claro, nosotros tenemos aquí a Emilio Lledo, por eso la biblioteca es que es una biblioteca de Emilio Lledo, pues, hemos querido en la gimnasia en Google. Y, para nosotros, bueno, pues, ese... El sentimiento de... Y, entonces, Emilio Lledo dice muchísimo mejor que nosotros, que, además, yo tengo ahí cosas subrayadas, porque, aparte del libro de Emilio Lledo vamos a mejorar mucho, bueno, que es la forma de expresar las cosas, ¿no? Y dice exactamente esto. Lo dice, claro, maravillosamente, ¿no? Pero dice exactamente esto. Dice que el gran problema del sistema educativo es que nos hemos olvidado que lo importante ahí es la formación, la formación integral y la formación en este sentido, la posiencia de empresa o de tal, de cómo se está empujando hacia aquí o no, y eso es lo que habría que conseguir en los centros. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues, establecimos también cómo queríamos que fuera el centro, cómo, qué cultura del centro queríamos, o sea, que es lo importante para nosotros. Y destacamos, pues, esas características que tenéis ahí, que están en la mayoría de los centros, pero que también para nosotros queríamos que no fueran unas palabras, sino que, en total, de verdad, de significado, y que cada una de estas cosas se reflejara luego en el proyecto educativo. Bueno, pues, el sistema de convivencia que ya lo comentamos el otro día, ¿no?, que no fueran los partes, las excursiones, ni la organización de convivencia ni nada de eso, la participación del alumnado, la inclusión, la inclusión en el sentido amplio, porque la inclusión, y aquí tenemos a María Eugenia, que es la artífice de la inclusión. ¿Tú lo sabes? Me he presentado ya hasta mañana. Entonces, la inclusión es en todos los sentidos, o sea, no solo los cuantos del alumnado de necesidades educativas especiales, sino la inclusión es entender a cada uno como es y que todos somos diferentes. E incluye al profesorado. Nosotros aplicamos también la inclusión al profesorado, porque el profesor también tiene sus características, y entonces también hay que tratarlo a veces de manera diferente, porque vosotros sois equipo directivo, y nosotros es una de las labores fuertes del equipo directivo, o sea, ver cada profesor y ver la manera de incluirlo en el proyecto y en el equipo, sabiendo sus características personales también, sus condiciones personales. Bueno, la creatividad, no acabar con la creatividad de los alumnos, luego la comunicación, o sea, que estemos, también antes poníamos un centro abierto, un centro abierto, que se viera lo que hacemos, que estuviéramos en contacto con otros centros, con la comunidad educativa, con la realidad, con la realidad. Con la realidad de los centros, está el mundo a nuestro alrededor cundiéndose unos problemas tremendos, yo que sé, en España, en el mundo, pero nosotros seguimos aquí estudiando nuestro currículum como si nada estuviera pasando, y yo que sé, o hay unas elecciones generales, unos de qué, y los institutos de mayoría, que ellos ni se realicen, ellos son una cosa que no tienen nada que ver, nosotros aquí no estamos para hablar de... O sea, entonces, un poco la idea era que el centro fuera perteante a la realidad exterior y que aquí se trabajaran los problemas que hay en el mundo, en nuestra sociedad, o yo que sé, o sucede un caso como la manada, que es tan mediático, tan tal, y en los centros, yo no sé, en muchos, pues, porque no tenemos, a lo mejor, en los momentos, y el profesor de tal, dice, bueno, yo no puedo, porque yo tengo mi currículum, yo voy por Grecia, yo voy por no sé qué, y yo creo que son temas que deben ser tratados en el centro, precisamente para formar ciudadanos, porque si nosotros no debatimos y no hablamos de los problemas en nuestro mundo, ¿cómo vamos? Ahora, en la ciudadanía de bachillerato, ¿no? Los propios que la dan, están desarrollando un proyecto, que están realizando los programas electorales de los partidos políticos, porque yo llevo un año electoral, y yo me decía, y además vinieron a hablar conmigo, pero no hay que tener miedo, porque es que no tenemos un miedo, sin padre, no hay que tener miedo, porque todos los partidos políticos, y se debate, y se discute, y ya está, y señalando a los sabores, además a debatir y hablar de eso con tranquilidad, aceptando lo que el otro piensa y argumentándolo. Y siempre entre nosotros naciendo y te dijimos, mira, vamos a juntarnos los tres, que trabajamos los tres juntos en equipo también, y por eso pudimos sacar la salita de reuniones y el despacho para los departamentos transversales, para proyectos internacionales y CIE, que es importante que tengan un despacho aquí cerca de nosotros, porque es que el trabajo con ellos es contigo. Y la verdad que estamos muy contentos de estar los tres juntos. Sí, porque además podemos estar trabajando simultáneamente un montón de cosas. Y entonces en ese proyecto trabajan con alumnos de otros seis. Hay un profesor coordinador de cada proyecto y hay alumnos en torno a cuatro, seis, u ocho alumnos por cada proyecto. Entonces, durante tres o cuatro sesiones van a la universidad, a la facultad de química, a la de biología, a la de CIE también, y entonces allí realizan, junto con los investigadores de la universidad, pues realizan un proyecto para que sean nuestros futuros científicos, ¿no? Tengan una relación y sepan lo que es un científico en un logro, pero es un edificio en una universidad. Y entonces, pues tienen ellos que preparar para un congreso final, pues una presentación, una memoria y un póster científico que, por ejemplo, hoy tenemos un ejemplo, ¿no? Porque en ese congreso tienen que defender el proyecto que hayan trabajado durante el programa. ¿Vale? Entonces tenemos aquí un par de horitas a la semana porque se dedican a trabajar sobre esos proyectos y tienen un poco de conocimiento de lo que es la universidad, de cómo se trabaja allí y a ver si tenemos más de un científico aquí seguro, más de un lugar. Hay que, hay proyectos de investigación también de humanidades, Sí, sí. O sea que también hay una historia. Sí, sí. ¿Y vosotros qué tal vuestros proyectos? ¿Cómo van? ¿Qué? Está interesante o no. Sí, sí. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Ahí hay diferentes. Nada, no, no, no. ¿Tenés alguno? El mío va sobre sobre testamentos de siglas de Tx. ¿Sobre? Testamentos. El tuyo es de historia. Claro, el tuyo es de social. El mío va de síntesis de nanopartículas de oro. Ah, claro. ¿Y con quién lo haces? ¿Con la universidad? Con el C. Con el C. El mío va de la carpeta. ¿Más? El mío tenemos que analizar los perfiles psicológicos de los gobernadores civiles de España del siglo XX. Hola. ¿Quién te contiene? ¿De la historia o no? ¿De la facultad de historia? Sí, Elena ha salido de la profesora del programa. ¿De aquí, no? Sí, sí. ¿Venga más? El mío va de los superalimentos y de la determinación de los colectivos en los alimentos de mentira como, por ejemplo, el vino, el aceite. Y yo va sobre la fecha en la Sevilla de Andrés. Bueno, esa está de moda. El proyecto Climac que es un proyecto europeo y estudia la cantidad de energía que se consume en los institutos y cómo podemos hablar. Oye, ¿y los del proyecto Climac vais a ir a Lisboa? Sí. ¿A pesar de que es en la fecha? Sí, sí. Entonces se reunieron y nos hicieron un proyecto de ciencias que lo llamamos AESTUDEY. Pero el año pasado empezaron a trabajar con acuarios porque a través de un profesor de la universidad que vino a dar una charla que es un tío genial, es el que más sabe de charlas y de acuarios y de todo. Un tío maravilloso que vino el año pasado cuatro o cinco veces y entonces hacen acuarios. Y el que se pone por capita y el que es el señor es el que está hablando de ese tío. ¿El tío? este es el que va a ser verlo. El tío es el que va a ser verlo. El tío es el que va a ser verlo. ¿Y el tío es el que va a ser verlo? Sí, porque el hilo que tengo es rojo. Es diferente a otro instituto y la verdad que me gusta bastante. Y luego yo. Bueno, aparte de que acabáis de venir de pasar una semana en Noruega que... La semana pasada estuvimos en Noruega que hacemos intercambios y con los años que hacemos todo se ve... que se han hecho todo en Noruega. ¿A cuántos sitios habéis ido todo el intercambio? Yo he ido a cuatro. ¿Y a cuatro? ¿A dónde? He ido a Italia, a Inglaterra, a Grecia, a Noruega. Pero nosotros no tenéis... Porque empezasteis con el incremento. ¿El primer año? ¿O no es la... Pero yo creo que no tenía que estar con el incremento. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? El primer año de... Para arriba, al otro sí que... Pero vamos, que se lo toma todo el mundo bien porque, claro, aquí había todas estas salitas... Que ese es otro concepto. Cuando yo vi el centro y a mí me dijeron y estos son los seminarios para los profesores y eran ocho casitas de cilindra. Y yo digo, tú, végate aquí... Además, yo no sé si se le está en la sala de madre. El último agarato se trabaja allí... El último agarato